No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla, que ni era la vida para poseerla No se da ni cuenta que picha en mis ojos, que tiembla a su lado y hasta me sonró Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido, los cálidos besos que no me ha pedido Que en su noche triste me sienta de sueño, que loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Gracias por ver el video